No, son vacaciones, muchachos. Vamos con Daniel Bisoño. Fíjate que yo no sabía que Mariana Ochoa había dado una declaración en contra de Daniel Bisoño. Sí. Esto pasó a finales del dos mil veintiuno. Yo no lo sabía porque en realidad siento que por esas fechas ya andamos pensando en otras cosas y no tanto en el escándalo. Ya andamos como más navideños. Ay, ¿qué te va a traer Santa? Ay, no, pues nada. Ay, ¿qué chon te vas a poner para el treinta y uno? Entonces, esos son como nuestros pensamientos de fin de año. Y entonces resulta que fue a un programa de Unicable y cuando le preguntaron, oye, Mariana, ¿hay alguna relación que borrarías de tu vida? Y Mariana Ochoa contestó a Daniel Bisoño. Ah, carajo. No quiere saber nada de Bisoño. No quiere saber nada de Bisoño. No, y cero y van dos, porque Frank Merrick tampoco. Tampoco quiere saber nada, pues ¿qué les hace Bisoño? Entonces, ¿por qué me vengo enterando de esto? Porque Daniel Bisoño en su Twitter, pues se fue en contra de Mariana. ¿Qué le dijo? Fíjate nada más. Resulta que este, creo que también al aire, en el programa de Ventaneando comentó algo, porque de ahí viene como el chisme, ¿no? Como que le caló, ¿no? Sí, sí, sí le dolió, ¿eh? Pues que alguien te diga, te quiero borrar. Que te voy a borrar. Te voy a borrar lo que viví contigo. Ajá. Mira, por ejemplo, Israel Jiménez le puso, pues no he visto la entrevista, pero si solo dijo que fue una mala relación, eso no hace mala persona a ella. Seguramente fue mala relación de novios, porque de amigos eran mejores cuates, pienso. Y entonces Daniel le contestó, no fue así, vela, ¿ok? Ve la entrevista. Y luego el entrejo le escribe, Dani, yo escuché lo que dijo Mariana y me sorprendió mucho ya que ella siempre había hablado bien de ti. Y pues ese día cayó de mi gracia, Tim, Dani. Y entonces, a eso le contestó Daniel, a la gente se le olvidan las cosas y no se vale ser malagradecido. Uh, también se la devolvió bonito. Es que, bisoño, según dicen las malas lenguas o las buenas lenguas, es muy espléndido con sus novias, ¿no? Sí, sí. A todas les regala algo, les regala cosas. A Andrés Calona creo que le regaló una troca, ¿no? Pues es que la gente que vive con Daniel, la gente que conoce a Daniel, es un buen hijo, es un buen hermano, eso es la gente que lo conoce, ¿eh? No importa lo que la gente cree en apariencia y lo que la gente supone, que es un buen hijo, es una buena persona y ha sido una muy buena pareja, ¿no? Como todos los seres humanos, evidentemente supongo y lo creo y estoy seguro, cometió y sigue cometiendo y seguirá cometiendo errores porque es parte de todos. Todos somos así, todos cometemos errores. Pero, Mariana, yo me acuerdo que durante años habló bien de Daniel. O sea, siempre que le preguntaban, cuando iba al foro de Ventaneando, le hablaba con mucho cariño, pero entonces yo digo, ¿dónde cambió? O sea, ¿dónde está la congruencia? Durante años hablaste maravillas de Daniel, ¿no? Y de repente se le volteó el cassette. Yo creo que puede ser, por las noticias actuales de la nueva relación de Daniel, que a lo mejor ella se siente como engañada de decir, anduvo conmigo, pero en realidad quería andar con un chico. Creo que por ahí puede ir y puede ser un poco hasta homofobia por parte de ella, ¿no? Puede ser, porque si llevas catorce, quince años de tu vida hablando súper bien de tu ex y un día de la noche a la mañana dices, ay, no, fíjense que fue lo peor y lo quiero borrar, para mí no es lógico, no me suena lógico, ¿no? Pues habrá que ver. Ahora, si le dice malagradecida es porque algo le dio. O en algo le ayudó también. Exacto. Se presta para muchas cosas, ¿no? Sí, le dice mal, que no hay que ser malagradecido. No, no, no. O le ayudó en algo, por entrar a Azteca, no sé. Puede ser. O le dio algo, seguramente, ¿no? Probable, ¿eh? Probable. Lo de Azteca. Probable, porque acuérdate que ella llegó como estrella a TV Azteca. Sí, llegó con, llegó con, llegó de protagonista, claro. Y Daniel es una figura relevante en esa empresa. Puede ser que por ahí sea, ¿eh? Alex Lerín, perdón, nos manda dos dolarotes. Saludes, saludan a todos y a mí, ¿qué? Que me como un burrito, dice. Ok. Hola, pues cuando vayamos a Los Ángeles también, allá tenemos un buen amigo. Alex de Los Ángeles. Alex Lerín es de Los Ángeles. Ah, ok. Que me falta Jesús, como que me falta Jesús. Como que se falta a sí mismo. Me falto yo. Para que ya no vea crímenes imperfectos, no, desde mi gusto culposo, como no lo voy a ver. Oye, también el otro día alguien pone, ah, a mí me encanta su programa, son mi gusto culposo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Qué tan bizarros somos, o qué? Les damos vergüenza. O sea, les da vergüenza decir que ven a, que ven al Alexito y al productor. Nos ven escondidas. Nos ven así como cuando ya cae la noche y nadie está, ya todos están dormidos. Vamos a ver al Alex y al Chuy. Exacto. Somos gusto culposo. Yo digo que no hay gustos culposos. Sí, cómo no, sí hay. Ay, cállate Jesús. Tú eres un gusto culposo. Cállese, cállese. Desde Ciudad Obregón, mi tierra, nos saluda Carmen Vega. Dice cuando empieza la cortinilla del programa. Pongo la cafetera para tomar mi café con ustedes. Así se hace. Ese es el ritual. Ese es un buen ritual, así debe de ser. Cuando vienen a Tijuana, nos dice que flores. No sé. Tijuana, Tijuana, sí se me antoja Tijuana. No sé. Este año, de veras, ya está complicado porque ya se viene, se viene Monterrey, se viene... Hablan como si fuera un turno. Claro, se viene Guadalajara. Vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Acapulco. Ah, también a Capulco. Este, Los Ángeles a finales de año. Sí, son las, son así como donde vamos a andar. Puebla, nos saluda Rosa Peralta. Oye, ¿qué pasó? No vamos a ir a Puebla. No sé, saben que tengo pendiente porque estoy en la producción de mi, de mi primer disco y es muy probable que también vaya a Puebla a poner voz al disco. Mira. Estamos en eso. Desde Tizayuca, no. Alex, dile a Tizayuca que venden tabinovelas. Dice princesa. Ok. Oye.